¡Ah, qué hermosa botella! ¡La botella más hermosa que he visto en todo el día! ¡Nada, estoy tratando de buscar la forma de salir de este embrollo! ¡Y tú solo piensas en hermosas y ridículas botellas! ¡Quiero que te calles! No quise molestarte. Solo quería iniciar una conversación. ¿Qué caso tienes si tú actúas como un cascarrabias? Sí que amaneciste de mal humor esta mañana, amo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Quién es usted? ¿De dónde vampiro salió? Dígame. ¡Ah, soy el genio de la botella! ¿Qué ordena usted, mi linda y bella señora? ¿Cómo dice? ¡Ah! Tengo el poder de cumplir todo lo que pueda desear aquel que me libere de la prisión de la botella. ¡Entonces no se quede ahí parado! ¡Quiero decir, no se quede ahí flotando! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos a salir de aquí! ¡Tú cierra el pico, ignorante pato verde! ¡Sí, por supuesto! ¿Ignorante? ¿Eh? ¿Me hablaba mi Igor? Eso parece, amo. Solo serviré a quien me haya liberado. ¡Oh! Eso no me gusta para nada. No es natural. ¿Cómo desearía que estuviéramos en el castillo? ¡Oh! ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué? ¡Estamos aquí, en el castillo! ¡Hemos vuelto al castillo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi castillo, mi castillo! ¡No, no, 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 no! Pensé que jamás me alegría ver esta pocilga. ¡Amo! ¡Silencio, Igor, que no ves que me siento feliz! Pero, amo, creo que hay algo que usted debería saber. ¡Ay! De acuerdo, Igor. ¿De qué se trata? Vamos, rápido, habla, dímelo ya. ¡Oh!